Bueno, el árbitro deja seguir porque era mano en favor de Español, que sale rápido en la contra. Amarilla para Wilmar y acá arranca Cruz Moreno, es rapidísimo. Zafó Cruz Moreno, metió el centro, París y... ¡Uy, increíble! Quedó ahí bollando París y... ¡Gol! 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 De Deportivo, Español el toro, Gonzalo París y fue, la peleó, la ganó, gran jugada de Wilmar. Cruz Moreno, París y con suspenso la empujó y en 12 minutos en este segundo tiempo, Español le está ganando a defensores de Belgrano, 1 a 0. Sin que se enojen los defensores, la verdad que merecía ser gol. Desde el inicio de la jugada, miren nuestro director, que imagen espectacular nos da el pelotazo de Amarilla para Wilmar. El zaguero sale a buscarlo directamente, a frenarlo arriba. La pelota le queda a París y se enrieda con Anconetani, con González y finalmente París. Ve, miren, cómo va González a cortarlo arriba. Tira el centro, París va al suelo, se ensucia la jugada, a los manotazos Anconetani no puede sacarla, no sé qué pide mano, mal aliento, no se sabe. Y París, que con gran convicción la fue a buscar, mete el cabezazo para marcar el gol de Español y es merecido, está bien. Español en el balance había sido más, lo había buscado más.